Departamento para la Prosperidad Social, DPS Se cumplió la primera asamblea de Más Familias en Acción en Cúcuta. Miles de personas asistieron a la serie de reuniones que se organizaron durante esta semana. Estamos en el Coliseo Toto Hernández de la ciudad de Cúcuta, en la primera asamblea de Más Familias en Acción. Un programa que beneficia a más de 150 mil personas de la capital norte santandereana. La ciudad fronteriza representa un caso de éxito del programa. En el último año, el número de beneficiarios inscritos pasó de 25 mil a más de 52 mil familias. Subimos los beneficios del subsidio por salud y por educación en un 193%. La jornada sirvió para elegir a más de 180 madres líderes de las comunas 6 y 7 de la ciudad. El mensaje fuerte para todas nuestras madres titulares del programa Más Familias en Acción del municipio de San José de Cúcuta es que sigan trabajando por sus sueños y en especial por los sueños de todos nuestros niños, niños, jóvenes y adolescentes que hacen parte del programa. Fundamental, hay que cumplir compromisos para poder lograr acceder al incentivo económico que entrega el Departamento para la Prosperidad Social a través del programa Más Familias en Acción. Se han venido realizando las mismas asambleas en los diferentes municipios del país. En lo que va corrido de mayo y junio, se han cumplido más de 150 encuentros en todos los departamentos. Andrés Obregón, País Posible.